Me Siento Yo tan distante y tan cerca la ves Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 Te vivo en la vereda de tu soledad Cuando alguien Te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame Sin medida Sin medida Sin medida Como duele En la vereda de tu soledad Eres tan inalcanzable Tan sublime Como un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto en la vereda de tu soledad Te me has vuelto en la vereda de tu soledad Un amor casi imposible Como un fuego que no arde